Yo regresaré a las caracas bellas donde las estrellas brillan en la noche Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla, reino de los hombres Y con el bravo pueblo vamos a celebrar Con gente de los cerros cantando en libertad Gloria, gloria Venezuela Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria pueblo amigo Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Nunca olvidaré al estudiante muerto que entregó su cuerpo y su alma entera Nunca olvidaré las lágrimas del Padre invocando a Dios envuelto en la bandera Y con el bravo pueblo vamos a celebrar Con gente de los cerros cantando en libertad Conmigo el coro dice Gloria, gloria Venezuela Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria, gloria pueblo mío Gloria, gloria pueblo mío Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Gloria, gloria Venezuela Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria Venezuela Gloria, gloria pueblo mío Gloria, gloria pueblo mío Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Gloria, gloria Venezuela Gloria, gloria Venezuela Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria Venezuela Gloria, gloria pueblo mío Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Gloria, gloria Venezuela Gloria, gloria Venezuela Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria pueblo mío Gloria, gloria pueblo mío Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Gloria, gloria Venezuela Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Dios está contigo, tú, tú vas a ganar Yo 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 Regresaré Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Un placer para mí estar aquí esta noche con todos ustedes Un aplauso fuerte George Ricardo, gracias por estar con nosotros esta noche Un placer para mí, gracias a ti Malfati, ¿no? Así es ¿Ese apellido es argentino? Es italiano Ah, es que como hay tanto italiano Así es Los Malfati, ¿viste? Malfati significa mal hecho Claro, claro, ¿qué tal todo? Todo muy bien ¿Dónde la gente puede...? Primero, ahí están tus redes sociales Así es, así es R Malfati R Malfati R Malfati en Instagram, así es Perfecto, para que lo siguen ahí, lo puedan ver Pero la gente puede verte en un show, te están presentando Así es Pueden contratarte Sí, por mi página web www.ricaromalfati.com Por Instagram, también privado Tengo mi Facebook, mi fanpage de Ricardo Malfati Musicobanda Perfecto Y, obviamente, después por medio de las redes sociales A ver mis contactos directos de teléfono Ok Y ya por iniciar una gira de medios Terminando, concluyendo un tema promocional Urbano, flamenco, bien interesante Que viene por allí Chévere, qué bueno, qué bueno Y bueno, y trabajos que vengo haciendo, vengo realizando Yo tengo un año acá en Miami Y para mí, ya que mencionas ese apellido que es tan importante para mí Mi padre falleció hace cinco meses No pude verlo Lo siento Italiano, luego de tantos años Y para mí es un honor seguir adelante El legado es seguir Cumplir los sueños con fe, esperanza y con convicción Y siempre teniendo la fe de poder regresar a nuestra Padre Como es debido Gracias a Dios, amén Amén, mi pana Gracias Que Dios te bendiga Un placer Y que siga tu trabajo Lleno de luz Gracias Bueno, ahí tiene Ricardo Malfati para todos ustedes Buenas noches ArrobaRMalfati ¡Gracias! 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 ¡Gracias!